Él es el primer mexicano en comprar el nuevo iPhone Y lo destroce Este chico, llamado Mauricio, se ha vuelto noticia mundial Por ser el primer mexicano en comprar el nuevo iPhone Para poder lograrlo, estuvo esperando toda una noche Además, no es la primera vez que lo hace Ha sido de los primeros mexicanos y de las primeras personas en el mundo Que ha comprado los últimos 5 iPhones Con esto queda algo muy en claro El chico es fanático, él mismo lo dice Pero lo que llama la atención es que en una entrevista Comentó algo que para muchos Terminó destrozando al nuevo iPhone Y es que te repito Este chico es tan fan que esperó una noche entera para poder comprarlo Y compró el más caro El iPhone 16 Pro Max de 1TB Es decir, pagó miles de dólares por este nuevo teléfono Pero en la entrevista que le hizo un importante medio mexicano llamado El Universal El chico dijo algo que dejó muy mal al iPhone Y es que en primer lugar comentó Que no siente que haya cambiado tanto Algo que muchos críticos lo han dicho Y que miles de personas se han burlado Diciendo que el nuevo iPhone es casi igualito Al anterior Y al anterior Y al anterior Y así Pero si esto ya es bastante doloroso para iPhone Que uno de sus más grandes fanáticos Diga que no haya cambiado tanto Lo segundo Tal vez es lo más fuerte Porque el chico comenta que ha cambiado de iPhone Porque se desgasta bastante la batería Sí, dejando en claro que el chico lo ocupa Y lo ocupa normal Ya que lo ocupa para redes sociales, edición y grabación Y además que ocupa una memoria robusta Pero que esto afecta a la batería Tanto así que en un año Necesita cambiar ya por el nuevo Y aquí es cuando muchos Terminaron destrozando al nuevo iPhone Y es que si uno de los más grandes fanáticos mexicanos Y tal vez mundiales De Apple y de iPhone Dijo que el teléfono Es casi lo mismo que el anterior Y dijo que hay que cambiarlo al año Porque la batería ya no aguanta Pues realmente El nuevo iPhone Y no solo el nuevo Sino todos los anteriores Quedaron mal Muy mal parados Y es que hay que ser claros Tener un iPhone 16 No es una necesidad Si no es un lujo Y es que Piénsalo Un iPhone 16 Normalito vale 19,999 pesos 20,000 Y eso el más sencillo De ahí va subiendo Hasta llegar al iPhone 16 Pro Max Que el más sencillo cuesta 30,999 31,000 Es decir Una verdadera locura Es por todo lo anterior Que muchos dicen Sin darse cuenta Este mexicano Acaba de destrozar Al nuevo iPhone Diciendo que es lo mismo de siempre Y que después de un año Hay que cambiarlo Porque no aguanta nada Es por eso que Los que no son fanáticos de Apple Se están dando un gusta Y lo más seguro Es que el chico Solo dio su opinión Y a partir de ahí Las cosas Se han salido de control Ahora dime Tú qué piensas Tú comprarías El nuevo iPhone 16 Los expertos dicen No lo compres Pero dime Tú qué piensas Yo soy Marco Antonio C Y ese es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye